Tenemos un muelle pegado al suelo, ¿vale? Que tiene una constante elástica de 200 Nm, no, pone 20 Nm por metro, por poner algo, ¿vale? Y tenemos un cuerpo que está a 10 m del muelle y que empieza con una velocidad de 30 m por segundo. El coeficiente de rozamiento entre el suelo y el objeto es 0,2. Y me piden que calcule cuánto se comprime el muelle. Entonces, ¿yo puedo hacerlo? Bueno, ¿tú cómo lo harías? Lo que se comprime el muelle. Yo lo haría por dos partes. Primero, la velocidad con la que llega, ¿no? Entonces yo digo, energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado es el trabajo de rozamiento, que sería mu por m por g por el desplazamiento, más la velocidad final, para calcular la pérdida de velocidad por el rozamiento. La masa me la refanfinfla y me queda un medio por 30 al cuadrado es igual a 0,2 por 9,8 por 10, más la velocidad al cuadrado. Me queda 450 igual a 0,2 por 9,8 por 10, 430,4 un medio de velocidad al cuadrado lo multiplico por 2 largo la raíz tampoco pierde mucho llega a 29,34 metros por segundo y en el que se lo va a tragar todo va a ser muelle y ahora tengo este estado en que el objeto toca el muelle por primera vez si no te dicen que no es que sí entonces yo lo que quiero calcular es x aquí que va a ser lo que se comprime el muelle entonces ¿qué energía tiene al llegar? tiene un medio de la masa por esta velocidad al cuadrado tiene que ser igual eso se gasta en el trabajo de rozamiento que hay rozamiento más la energía elástica del muelle lo que se comprime entonces aquí quedaría la masa el trabajo de rozamiento sería mu por m por g por ¿cuánto? por x ¿cómo? se queda una ecuación del segundo grado la masa oh la masa se influye ajá venga masa 4 kilogramos sería 2 por 430,4 por 2 me queda 1721,6 igual a 0,2 por 4 por 9,8 7,84x más un medio de k por x cuadrado 10x cuadrado y efectivamente me queda una ecuación del segundo grado cuyas soluciones son cuyas soluciones son 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 menos 7,84x más 232,54x partido 20x una es 12,735x y la otra es de negativa que no tiene sentido ¿vale? entonces cuando he estado preparando el problema pensan que pone aquí 200x pues esto es muy poquito porque te sale 12 metros con 200 hubiera salido un metro o menos pues bueno da igual resultar que eso sabe hacerlo con 2002 2 2